Estamos transitando juntos una crisis que nos afecta a los suarenses y entendemos que esta realidad golpea nuestras economías familiares. Pero queremos contarte la verdad acerca del aumento de tasas 2020 y por qué el municipio lo necesita. ¿Sabés realmente cuánto va a pagar un trabajador suarense con estos aumentos? El aumento promedio del alumbrado, barrido y limpieza será de 130 pesos. En agua, el 70% de la población paga el mínimo y para este 70% el aumento será de 77 pesos. Si nos comparamos con otros distritos de la región, el valor del mínimo del agua en nuestra ciudad es el más bajo. En los últimos cuatro años, nuestro distrito perdió un ingreso provincial de más de 90 millones de pesos por una mala administración municipal, que equivaldría a la construcción de 90 casas, que sumado al 50% de inflación afectó nuestra economía y nos dejó sin recursos, ya que el municipio se excedió en más de 114 millones de su presupuesto. O sea, en el 2019 se gastó más de lo que se tenía. Por todo esto, necesitamos los recursos para garantizar la prestación de los servicios públicos y esencialmente el funcionamiento de nuestros hospitales en el marco de esta pandemia. Suárez, municipio de todos y todas.